Vaya a flipar con las imágenes, porque una mujer china compartió con los medios de comunicación la gran sorpresa que descubrió gracias a las cámaras de seguridad de su vivienda y es que mientras ella hacía cuarentena en otra ubicación, su perro le había destrozado toda la casa. Si alguna vez os ha roto algo vuestro perro y os quejáis, tenéis que ver estas imágenes. No, no, este vídeo hay que guardarlo para decir, ¡ay, que me ha destrozado! No, no, destrozar, destrozar es esto, que han sido dos semanas de cuarentena y el perro se lo ha pasado pirata. Pero bueno, hay que decir eso. ¿Qué hay dentro de los muebles? El perro lo sabe. Hay que quitarle la culpa al perro porque la mujer tuvo que trasladarse para hacer la cuarentena obligatoria 14 días y 14 días no se puede tener un animalito sin sacar, por mucho que como no pudo llevarse a su mascota se preocupó de dejarle comida suficiente durante su ausencia. Pero es que no solo necesitan comer y beber, necesitan hacer sus cositas, salir, pasear, interacción contigo y si no la tienen, pues la van a tener con tus muebles y lo vas a lamentar, vas a tener que pasarte por Ikea y llevarte una furgoneta grande. Sin embargo, cuando comprobó las cámaras de seguridad de la vivienda, descubrió impotente que su perro había destrozado por completo su vivienda. Hombre, vamos a ver, si tú dejas a un animal 14 días dentro de una vivienda, por mucha comida, agua y lo que quieras que le dejes, cagar y mear va a cagar y mear. Eso punto uno. Punto dos, el estrés que se le provoca al animal es evidentemente elevado porque pasa de una convivencia con seres humanos a un encerramiento. Con lo cual, pues la ansiedad que le provoca acaba destrozando todo. Pero insisto, no pensemos que es por venganza. No, es por su manera de distraerse o de hacer algo, de paliar la ansiedad que siente y decimos que no, si habéis visto las imágenes, que no se trata de un perrito pequeño, es como un golden retriever o un... Sí, es un tochete, es un tochete. Y el animal, pues ¿qué hace? Tiene 14 días él solo, pues ¿qué va a hacer? Entretenerse. Comerse el tresillo. Y si no haberle dejado la Game Boy montada. ¡Gracias!